Ay ven que te quiero ver, como en el día de Pentecostés, y que tu estruendo me active, con tu poder avivame. Ay ven que te quiero ver. Así que hoy nos sentimos complacidos de que ustedes nos acompañen, nos regalen esta tarde especial para compartir y celebrar el Día Internacional de las Niñas. Una idea fantástica para que juntas podamos aprender cosas buenas, que nos permitan ser mejores mujeres y transformar la sociedad como realmente necesita. Hoy nos vamos a reír, hoy vamos a llorar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a saltar. Hoy vamos a hacer de todo, porque cuando salgamos de esta puerta, vamos a ser niñas y mujeres diferentes. ¡Vamos a la prensa! Gracias señores, porque tenemos que ser el privilegio de respirar, de estar aquí en una presa estatal, en la iglesia de Laca, para ser celebrada con cada una de estas días que ha sido ocupada. Nosotros somos la Fundación Haciendo una Luz, estamos contentos de estar aquí compartiendo el Día Internacional de las Niñas. Este día nosotros lo hicimos por primera vez, lo celebramos por primera vez el año pasado, y decidimos volver a hacer este año, y cada año tenemos la fe que vamos a seguir celebrando este día. Nosotros creemos que ustedes son el futuro de la República Dominicana, y que ustedes son futuras mujeres virtuosas, esposas, profesionales, que van a hacer la diferencia aquí en la República Dominicana. Y como Fundación, nosotros queremos apuntar eso y queremos ser parte de este... Aquí hay libertad, aquí hay libertad, es el año de jubileo, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad, es el año de jubileo, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad, es el año de jubileo, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Libre, libre Vamos, 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 vamos Libre, libre Libre, libre Libre Libre, libre 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 Me diste gozo Me diste gozo Cambiaste mi rato en baile Cambiaste mi rato en baile Me diste gozo Libre 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 Soy libre Soy libre Soy libre Lo fresca y divertida que debe ser nuestra manera de pensar Y cada una de esas niñas que están ahí La representan a cada uno de ustedes Hay una morenita, hay una blanquita Pelito largo, pelito corto Porque precisamente somos distintas físicamente Pero emocionalmente somos iguales Tenemos las mismas oportunidades Tenemos las mismas condiciones Y tenemos las mismas razones de vida Dios nos ha creado con un objetivo importantísimo Así que den un fuerte aplauso A la Comisión de Ciencias de la Luz Por esta maravillosa iniciativa de darnos En este de yo soy mi hija Una vez yo soy impalable Se puede sentar en esta parte de cabeza En la habitación Y el signo de Ciencias de la Luz Que el foco es mal Hay un bolusco que está dentro de una razón A eso se le llama Ostra Y la ostra Y la ostra Y la ostra Y la ostra Es un bolusco blanco Cuando la arena entra dentro de la ostra El bolusco suelta una sustancia Le llamamos Carbonato de calcio Se le llama Carbonato de calcio Ese carbonato de calcio Al punto De una proteína Que se llama Conchuleína Agarra de esa piedra Y la envuelve Y eso no preocupó Se vuelve Nazca La Nazca era lo que ocurre Envuelve esa reina Vuelve una Nazca Y ya que se nos dice Lo que nosotros llamamos ¿Saben qué? La piedra La piedra La piedra de algo Que tiene así Es una bebida Que fue y lastimó Al bolusco La parte blanca Y eso hizo que se creara Una piedra preciosa Flaga Venga Pero que se tiene del dolor Algunas veces Muchas de las niñas Muchas de las mujeres Que ustedes ven Están picando Están en los males Alto Han llorado Han sufrido Han tenido que salir De bater De cuerpo en el mano De familia Que no maltrataban Que tenían que levantarse temprano Así con la mañana Se daban Real Pero hoy son mujeres Más de los mujeres De la sociedad Eso no lo hace Con ustedes Claro que no está La materia Que se pudo llegar ahí Vamos Y 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 vamos En tu momento difícil Dentro de una materia Te voy a quedar más En tu momento difícil No sé Que tuve Con tus padres O Vuelve Con tu niño O Con nadie Que te ha Acudido Y de repente Estás ahí En un tricón Tal vez abandonar La unidad Yo te tengo Con ti En esta tarde Dios Sabe En tu vida Dios Día Hola Mi nombre es Gira Francisco Estoy en la iglesia Veraca En el kilómetro 6 La fundación Siendo un alumno De una charla Una charla Cerca De que tenemos Que valorarnos Como mujeres Y como niñas Que somos valiosas Para el Señor Y nada Fue una agradable Experiencia Hola Buenas tardes Una tarde más Pudimos reconocer Lo que somos Chicas Niñas Bellas Preciosas Princesas Para el Señor Y hoy en la tarde Pudimos reconocer Que somos Niñas Invaluables Y que tenemos Un gran tesoro En nuestra mano Le damos las gracias Muchísimas gracias A la fundación Que Dios les bendiga Y gracias por enseñarnos Una vez más Lo que somos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!